Toritos y la comisión de honor pusiérose a bailar un cha cha chao ¡Torero! Bailando tú eres único en el ruedo te mueves como negro bongocero detrás de una comparsa en carnaval ¡Torero! Qué lindo tú que llevas tu sombrero toreando siempre atrás del burladero ¡Olé! ¡Torero! ¡Torero! ¡Olé! Le dicen las mujeres marlombrando por su perfil romano y su aire americano y aquellos que le dicen a su paso ¡Torero malinazo! ¡No vale su tostón! Nunca les pone atención porque piensa con razón que todos se lo dicen por ardor ¡Torero! Bailando tú eres único en el ruedo te mueves como negro bongocero detrás de una comparsa en carnaval ¡Torero! 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 ¡Qué lindo tú que tienes tu sombrero! ¡Torero! ¡Torero siempre atrás del burladero! ¡Olé! ¡Torero! ¡Torero! ¡Olé! ¡Ignantiria! ¡Char, chá, chá! ¡Torero! ¡Char, chá, chá! ¡Torero! ¡Por qué? ¡Nantiria! ¡Torero! ¡Pensá! ¡Venga! Bailando tú eres único en el ruedo, te mueves como negro bongocero, detrás de una comparsa en carnaval. ¡Qué lindo tú que llevas tu sombrero, toreando siempre atrás del burladero! ¡Olé!